Habla alto, habla fuerte, que tu voz se escuche, que el silencio tiemble. Aquí comienza XX, un programa genéticamente femenino. Vas a salir tipo 7 y media de la mañana con el pelo revuelto y anteojos grandes para darle tiempo a tu cara a despertarse. Te vas a poner los auriculares apenas pises la calle. Si creen que no escuchás, quizás no te griten nada. Así que salís, salís en desventaja, con un sentido menos. Es que las groserías te enojan, pero de noche asustan. Antes de llegar a la esquina vas a ver a un tipo de traje que te mira fijo. Se va a pasar la lengua por el bigote y va a murmurar algo. Que de lejos se adivina húmedo. Lo vas a ignorar. Pero el asco y la pena que sentís por la arena que lleva de la mano te persiguen unas cuadras más. Por eso, con el tiempo, desarrollaste la capacidad de moverte en la ciudad sin mirar demasiado. Vas a avanzar por la vereda con la vista en el teléfono. Y cuando veas la sonrisa de Micaela en las redes sociales, la angustia te va a saltar como un guachín pasado que te pide todo. Te faja y no se va. Vas a compartir en tu muro su foto mientras cruzas la calle y el primer like, o me gusta, lo va a poner uno al que le escuchaste decir cien veces que las nenas de doce a veces quieren. En el colectivo te vas a hacer lugar hasta el fondo, como una serpiente. Te vas a tapar el culo con la cartera y las tetas con los apuntes de la facu. Cuando por fin encuentres un asiento de reojo, vas a ver el cierre de un pantalón a la altura de tu cara. Te vas a mover un poco para denunciar tu incomodidad. Pero él se va a quedar ahí, desafiante. Te vas a abrazar la mochila y te vas a arrinconar contra la ventanilla. Pones una canción que te gusta, cerras los ojos y mientras pensás en la ironía de que tu lugar en ese nudo de personas sea un rincón en el que no oís, no ves, no hablas, no te moves. Cuando bajes, uno va a aprovechar para tocarte el culo de pasada. En el laburo lo vas a contar y tus compañeros van a decir que no es para tanto, que las minas están demasiado sensibles, aunque no paren de repetir que no tienen problemas con el puto de la oficina mientras no se pase de la raya. Tus compañeras también están de acuerdo en que es mejor no contestar, que la violencia genera más violencia y que después de todo es lindo recibir halagos en la calle. Aunque vengan de un desconocido, aunque a veces te insulten porque sí. En el viaje de vuelta vas a tener que elegir entre bajarte cerca de tu casa, aunque sea oscuro, o bajar donde hay luz y caminar cuatro cuadras. Apagas la música, tenés que estar alerta por si hay que correr. Caminas rápido, con la llave entre los dedos y el puño cerrado. Conoces de memoria el camino, pero igual el corazón te late fuerte. De lejos vas a ver tu casa y la luz de la ventana apagada te va a recordar que quizás sea demasiado tarde, que quizás estés demasiado sola. Van a pasar dos chicos caminando y vas a cruzar de vereda. ¿Vos qué sabés? Todo puede pasar. Todos pueden ser. Te parecerá exagerado, pero las calles que caminamos son un monstruo que se come mujeres y las devuelven una bolsa. Una cada 18 horas. Como un juego macabro que cada vez se pone peor. Porque no es la ropa, ni la fiesta, ni la selfie, ni las calles desoladas. Son los violadores y un estado cómplice que subestima el peligro que representa un violador suelto. Miles caminando entre nosotros en el ascensor del trabajo y en la fila del supermercado. El cura del merendero, el vecino simpático que comenta lo loco del clima con la panadera mientras imagina qué podría hacerle si un día de estos a las 8 en punto el novio no la estaría esperando a la cuarta. Porque lo que hace que sea Micaela, y no vos, es solamente el azar. Y porque así son todos los días, esquivando el miedo de saber que no estás a salvo en ninguna parte. Ni vos, ni yo. No voy a dormir hasta no saber que estás en casa. Así que por favor, avísame cuando llegues, porque siempre. siempre cabe la posibilidad de no llegar. Ana tiene un mensaje pintado de azul en el ojo derecho. Ana tiene un mal día grabado en los labios partidos por cierto. Ana tiene un secreto lo que no sabe nadie aunque no es un secreto. Y un día cualquiera es el último día y un día de estos. Ana cree que el mundo es enorme pero no lo bastante. Ana la engañan diciendo si te vas no tardaré en encontrarte. Ana no tiene claro a partir de cuando todo se volvió negro. Pero él dijo un día antes muerta que viva con otro ni en sueños. O cuando escupía diciendo tu vida será puro miedo. abrir las hadas y volar dejarlo todo sin hacer y largarse pronto con lo puesto. ¿Quién quiere ver lo que no ves? ¿Una noche u otra también? La vida es bella pero ¿quién quiere ver lo que no ves? ¿Y dónde puedes ir? Cuando tú sabes bien que irá por ti ¿Cómo vas a gritar si sabes que nadie te escuchará? Todos dirán vaya exageración no será tanto no mientras se esculpe a golpe de puños un hombre en tus huesos mientras te tapa la boca y te aplasta un cigarro en el pecho abrir las alas y volar dejarlo todo sin hacer y largarse pronto con lo puesto. ¿Quién quiere ver lo que no ves? Una noche u otra también la vida es bella pero ¿quién quiere ver lo que no ves? Abrir las alas y volar dejarlo todo sin hacer y largarse pronto con lo puesto. ¿Quién quiere ver lo que no ves? Una noche u otra también la vida es bella pero ¿quién quiere ver lo que no ves? Recuerda que el viejo es muerta que viva con otro ni en sueño o cuando esculpía a golpe de puños su nombre en tus huesos Abrir los brazos y volar dejarlo todo sin hacer y largarse pronto con lo puesto. ¿Quién quiere ver lo que no ves? Una noche u otra también la vida es bella pero ¿quién quiere ver lo que no ves? ¿Quién quiere ver lo que no ves? Una noche u otra también la vida es bella pero ¿quién quiere ver lo que no ves? ¿Quién quiere ver lo que no ves? ¡Gracias! quiere ver lo que no ves? ¡Gracias! No, 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 no Y se me nota la lengua veloz de entrada La combinación fatal no queda nada Y no me digan babadas Prefiero morir a vivir con la boca cerrada Y no me digan lo que tengo que hacer Y no me digan de la forma que me tengo que mover Que la ley no me va entre las piernas Tengo la boca afilada y la mente atenta Un hombre mató a su esposa y a su hija discapacitada y se suicidó Encuentran muertos a un policía y a una chica de 13 años En un hotel alojamiento en Chaco Estaba embarazada, le dispararon en la espalda Pero pudo dar a luz a su bebé antes de morir El bebé está en buen estado Y el agresor aparentemente fue su expareja Audi pidió perdón por un anuncio en el que comparó a una mujer con un caballo o a un coche usado En esencia, en Ezeiza Rastrilla en el jardín de la casa del abogado Cara Sone En busca del cadáver de su mujer Intentó quemar a su novia y provocó la muerte de cuatro vecinos en la boca Tras el ataque sexual a una alumna Reclaman un corredor seguro en la Universidad de San Martín Llegó borracho, su mujer lo echó de la cama y la golpeó brutalmente Está detenido El cordobés que mató a dos chicas declarado inimputable otra vez Y faltó una El juez que dejó libre al asesino y violador de Micaela Sigue sosteniendo que actuó acorde a la ley Estos son algunos de los títulos que pudimos encontrar en los diarios más leídos de la Argentina Y esto En esta última semana En esta última semana solamente Y juro que tomé solamente las noticias que fueron de esta semana No quise ir más atrás Solamente para mostrarles qué significa la lucha por el Ni Una Menos ¿De qué hablamos cuando decimos estas tres palabras? ¿Qué significa? No sé si notaron las palabras que utilizaron en todas, en todos los títulos Mató Usaron la palabra mató Hombre mata a mujer Hombre agrede a mujer Hombre viola a mujer Hombre declara a la mujer Compara a la mujer con un caballo Empresa ataca a la mujer Son todos los tipos de violencia de los que hablamos constantemente Y que no pasan al revés No pasan en viceversa No vemos estas noticias a diario Del sexo opuesto Y no porque no se denuncie No porque no se llega a denunciar Porque simplemente no llega a pasar a este nivel Porque simplemente entre ustedes hombres quizás no se tengan que decir Avísame cuando llegues Porque tenemos que escuchar a nuestras amigas diciéndonos eso Y al muchacho burlándose de que entre nosotras nos tengamos que decir Avísame cuando llegues Porque es así La posibilidad de no llegar está siempre Cuando no tenés miedo a que te roben Tenés miedo a que te toquen A que te violen A que te secuestren Y a que termines dentro de una bolsa En un descampado Como tantas de nosotras Que hemos escuchado en los últimos meses Solamente en abril de este año Tuvimos una mujer asesinada por día Y a veces dos A veces dos Hemos llegado a tener dos Por eso ha bajado a 18 horas Cada 18 horas una mujer aparece asesinada No pedimos que te pongas en nuestro lugar No nos interesa que te pongas en nuestro lugar Nos parece genial que no tengas que pasar el miedo De que el corazón se te pare cuando vas caminando Por una calle oscura Y escuchar los pasos atrás No queremos que te pase lo mismo Solamente queremos que lo entiendas Y que lo respetes Y que respetes la lucha Y que respetes el porqué Y no te burles Y no te burles Sobre todo que no te burles Que dejes de poner el ni uno menos El ni uno menos no existe Por suerte no hay No existe el ni uno menos Por suerte no te violan Por suerte no te matan Por suerte no te agarran a palos Por suerte no Por suerte no te pasa eso Ponete en el lugar De respetarnos Simplemente de respetarnos De respetar nuestra lucha De respetar la sorauditidad Que tenemos con cada mujer Que sabemos por lo que está pasando Respeta eso Y veamos más allá de nuestros prejuicios Porque eso de las nenas se lo buscan Es también parte de nuestra hipocresía Hipocresía barata Porque no te das cuenta que hay empresas que juegan Para que las nenas se piensen a sí mismo como carne de cañón Como objetos que solamente van a ser queridas Si muestran Si muestran más carne que la del lado Si se muestran más fácil que la del lado Que compitan entre ellas ¿Por qué no vemos más allá de toda la violencia simbólica Que ejercen todas las empresas que piensan O que ejercen la creencia De que ejerciendo el individualismo Y la objetivización de las mujeres Por sobre todas las cosas Va a ser una sociedad Más consumidora Más frágil Más quizás vulnerable A todos los ofrecimientos del mercado Comprate esta pollera Porque vas a ser más atractiva que tu amiga Ponete esta remera Porque con esta remera Sos más popular Que quizás la de al lado No uses lentes No uses ortodoncia No seas tan flaca No seas tan gorda No te dejes el pelo tan largo Todas estas cosas la imponen Si tenés el pelo corto Sos un machito Si jugás con varones O juegos de varones Queda mal Sos una marimacho ¿Te gustan las nenas? ¿Qué te pasa? ¿Te golpeaste la cabeza de chiquita? Todas estas cosas se las imponemos No es culpa de los chicos Los chicos van a seguir Perpetrando todo lo que les enseñemos ¿Eso de los chicos son malos? ¿Y de dónde sacan eso? La maldad se aprende Al igual que la bondad Todas las costumbres Todos los modos que tenemos Cada uno de nosotros Son restos de nuestra educación Son el ejercicio Que han empleado en nosotros Nuestros padres Y nuestros abuelos Y nuestras familias Las más cercanas El núcleo familiar Entonces no podemos culpar Que las nenas Padezcan un montón De situaciones indeseadas Porque esa nena No sabe a lo que se enfrenta Porque no sabe Probablemente Qué consecuencias Tienen sus actos Porque quizás Mandarle una cartita A un nene Sea en su cabeza Solamente un acto De amor O de llamar la atención Y no sabe Qué consecuencias Puede tener No sabe En manos de quién Puede caer esa cartita Y no sabe Qué puede pasar después Pero ella se lo buscó Y que es parte De una sociedad Y es parte De una cultura Que es totalmente Machista Y que estamos Y que la tenemos 24 horas En la televisión Esta semana Se armó Un gran revuelo Porque sin filtro La obra de teatro Que presenta Yayo Guidi Si lo conocen Es un Si lo conocen El humorista El humorista Que está En el programa De De Marcelo Tinelli Un programa Que está A las 10 de la noche Por un canal de aire Donde Se hace una exacerbación De la Del cuerpo femenino Cosificándolo De toda manera De toda forma Asumir Es terrible Eh Sabemos de lo que hablamos Y este chico Está Trabaja dentro De ese De ese programa Y hace obras De teatro Con chistes Lo hablábamos recién Con Ariela Si lo decíamos O no lo decíamos Porque es tan burdo Eh Es de tan mal gusto Que yo Preferiría no decirlo Eh Las feministas De Bahía Blanca Y Punta Alta Y la Eh Y las posteriores Que se iban a hacer En otros lugares Suspendieron La presentación Teatral Lograron Que se suspendiera La presentación Teatral De este Grupo De De teatro Encabezado por José Yashogiri Y un grupo De varones Violentos Volvieron a amenazar De muerte A las activistas Ante el odio Sororidad La discusión Sobre los mensajes Discriminatorios Más o menos Explícito De los chistes Y el debate Sobre violencia Mediática Versus libertad De expresión No son necesariamente Nuevos en nuestro Territorio Sin embargo La reacción Machista En grupo O incitación Al odio Y su posterior Efecto De contagio Ante la sensibilización Y la batalla Cultural De los feminismos Si lo es Si lo es No permite Que se diga Que se siga Perpetuando un lugar De subordinación De la femineidad En base a los prejuicios Que no son tan gratuitos Y la batalla Parece tomar Un matiz real Para quienes Tienen miedo A perder Sus privilegios Así sucedió Tras el escrache A Pedro Echecopar De parte de activistas De la campaña Contra la violencia Tras su justificación Del ataque sexual Y femicidio De Micaela García Y así está sucediendo Con acciones feministas Y mujeres Autoconvocadas De punta alta Tras el repudio Y la suspensión De la presentación teatral De José Yashoguri Guire Guridi Perdón Sin filtro Regresa la bestia Repudiado Por la violencia Simbólica De sus chistes Cualidad Por la que el actor Pasó al estrellato Manga De hijas de puta Ojalá Las caguen Matando a cada una Por pelotudas Y si hace falta Yo también salgo A ustedes Hay que matarlas A todos A todas El hombre Manda Carajo Ustedes no son Una mierda Y se siguen Haciendo las histéricas Potentes Y siguen Basureando Al hombre Se va a topar Con una inmensa Masa de hombres Que las hagan mierda Los machos Saben de que se trata Y están enojados El apoyo De sus mediocres Colegas Aviva aún más La violencia machista Que se refleja En la cantidad Y el contenido De los mensajes Que acaba de leer Patricia A la respuesta Fue Si tu humor Se basa En la naturalización De opresiones Y sin eso No tenés con qué Hacer reír Sos bastante mediocre Como humorista Perdón por haber evolucionado Y no bancar más Cierto humor de mierda Hay humoristas Más viejos Y grosos Que nunca Cayeron en la necesidad De reírse De ciertas cosas O si en algún momento Lo hicieron Lo fueron corrigiendo Así como hay bandas Que eliminan temas De su repertorio Porque maduraron O incluso Desde el apoyo Y la solidaridad Con una o varias causas Tenés un margen Enorme Para reírte Y hacer reír Hay excelente humor Antirracista Que hace chistes Sobre el racismo Por ejemplo Ahora Si no apoyas Ninguna de estas causas Y toda tu carrera Se basa en mierda Machista Racista Capacitista Etcétera Sos un choto No es culpa nuestra No es antipopular Señalar lo que Naturaliza Algo que es dañino Antipopular Es en 2007 Que maten mujeres Cada 18 horas Y hacer humor machista Totalmente Recordemos que La violencia simbólica Es la que a través De patrones Estereotipados Mensajes Valores Iconos O signos Transmitan Y reproduzcan Dominación Desigualdad Y discriminación En relaciones sociales Naturalizando la subordinación De la mujer En la sociedad Esto es lo que representa El humor De este hombre Que no tiene nada que ver Con el humor A mi Sinceramente no me causa Ninguna gracia A mi como a tantos No solamente a mujeres No causa gracia Ya es un amor Que quedó Por suerte En el tiempo Y que Debería darse cuenta Este señor Y buscarse Ponerse a una panadería O Dedicarse a otra cosa Una vez Una Una Docente Dijo Ay estos meteorólogos Me tienen inflada Si no le van a pegar Al clima Y me van a decir Que va a ser Un día soleado Cuando salgo Y me caen Chaparrones de punta ¿Por qué no se pone En un kiosco? Lo mismo digo Lo mismo digo Ante estas personas Que hacen este En inglés Se llama Lipstick humor Que es un humor A lo Llamemos A los tres chiflados O sea Lo único que podés hacer Es Darte cachetazos Entre sí Para hacer humor Para hacer reír Es lo único que sabés hacer Y bueno Flaco Fijate Que es lo que estás haciendo Porque algo está fallando O sea Se te van Se te van muy rápido Los recursos Claro Si tenés que acudir a eso Es que No estás haciendo bien Tu trabajo Y capaz que no lo sabés hacer Capaz que tienes que buscar otra cosa Lo que pasa es que uno Cuando está Cuando está Digamos Inmerso En una Ya vemos En un ámbito O sea Ya sea Como este El humor O en una Profesión cualquiera Uno tiene que ir actualizándose En todas las profesiones Tenés que actualizarte Claro Si vos como docente Seguís usando En Santillana Y bueno Para un poco Porque algo está pasando Vos necesitás actualizar Tus contenidos Actualizar Tu Tu metodología Y lo mismo Los profesionales Si siguen Operando Con Que se yo Con herramientas O con tecnología Del siglo XIX Bueno Algo están haciendo mal Porque saben Que todo avanza La ciencia avanza Nunca se queda Nunca se queda Con una teoría Porque están hechas las teorías Para eso Para dudar Y estamos hablando Que no está Si tu punto Es solamente Confrontar Date cuenta Que no No estás confrontando En realidad Si Estás Quedando Fuera De 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 tiempo cultural Claro Es prender la tele Y fijarte Lo que está pasando Hay una movida Feminista No solamente De las históricas Feministas Hay una movida De las mujeres De la sociedad Que te están diciendo Basta con esto Basta con la violencia Basta con la violencia Mediática Basta con la violencia Económica Basta con la violencia Simbólica Basta Basta porque Tenemos que Madurar y evolucionar Justamente como sociedad O sea No es que salimos así Porque si Todo tiene su momento Y la verdad Es que hoy Estamos A un nivel En que no podemos Volver atrás Mil años Y volver a decir Bueno Está bien La mujer Solamente tiene derecho A tener hijos Y quedarse en la casa Lavando platos No puede hablar No puede opinar No está al mismo nivel Del hombre Y bueno Sí, es verdad Tampoco puede votar Paremos la carreta A ver Hemos evolucionado Y tenemos que Hacernos Respetar Es nuestro laburo Y creo que es Una conciencia Que no puede volver atrás Tenemos que Naturalizar El derecho Y es El humor Burlón Del otro Ya no causa risa No solamente Contra las mujeres El humor burlón El reírte Del otro Por reírte Ya no causa risa Y si encima La burla Es contra una mujer Está fuera de época Muy fuera de época Y volviendo a lo mismo Y volviendo a lo mismo Esto es lo que Nosotras Vemos a diario Y por lo que Decimos Ni una menos Dejá de poner El cartelito De ni un Animalito menos Ni un hombre menos Ni un No No es la misma lucha A ver Una cosa es Generar una lucha Aparte Pero no colgándote De las tetas De la otra lucha Quien va a ser Totalmente respetada Yo estoy en contra De la violencia Animal Yo estoy en contra De la violencia En general Pero estamos hablando Pero hay algo puntual Hay algo puntual Matan a una mujer Cada 18 horas Por su condición de mujer Abrí los ojos Entendé de lo que se trata Claro A ver Hay toda una campaña Por detrás Para Digamos Disminuir Y Ensuciar La lucha Que se viene llevando a cabo Y todas sus consecuencias O sea Y todas las causas De esta lucha Que la causa De esta lucha De esta lucha Es básicamente La que Está justamente Aclarando Patri recién Que está muriendo Una mujer Cada 18 horas La seguimos En el próximo bloque Porque nos Nos llama El gong Nos tocó el gong Y tenemos que volver En un ratito Quedate ahí Quedate con nosotras Está todo ok Rebeca Lane Miss Bolivia Con Aliguagua Y Aliguagua Con el ches 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 Ok ok Vamos ches Original Carnalas Y se me Aliguagua Que la sube Y destroza Van como anormal Como animal Juntando los ovarios En un solo canal Ay 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 Como suena el ritual Haciendo magia Y exorcizando el mar Así que a ti te importa Cómo es que me miro Si con la blusa Se me sale el ombligo Si estas panties Me quedan muy apretadas Si mi cabeza Siempre está despeinada Que si traigo Muy corta la falda Que si bailo Como me da la gana Que las ladies No usan malas palabras Que la mente Y para sumar A lo que veníamos hablando En el bloque pasado Sobre la cantidad De casos De violencia de género Que tuvimos en nuestro país En 24 horas Rosario sumó 6 casos Esto pasó Un 18 de julio 2017 O sea Hace un par de días Esta semana El lunes Loana F De 21 años Entró a la comisaría Trigésimo Tercera Y denunció A su ex pareja El hombre la golpeó Y también a su madre Horas más tarde Luján De 19 Ingresó en la sesión Al 14 Dijo que su ex concubino La agredió A puñetazos Y la amenazó Otras tres mujeres Mencionaron Esa misma tarde Que no fueron amedrentadas Y ayer Diana T De 25 años Llamó al 911 Porque su pareja La golpeó Con un objeto En la cabeza Y le roció Con querosén Después De una discusión El muchacho Fue detenido Y su traslado Fue trasladado A la comisaría Décimo Así En menos de 24 horas Seis mujeres De entre 19 Y 44 años Sufrieron golpes O intimidaciones Otras cuatro Vivieron situaciones De violencia El sábado Todas Viven en distintos barrios Diferentes edades Y no se conocen Entre sí Lo único En común Es que son Víctimas De la violencia Machista Hace poco más De 10 días La justicia Ordenó Prisión domiciliaria Para el hombre Que roció con alcohol Y prendió fuego El cuerpo de Maite Fue una chica De Funes Fue la tercera vez Que ella lo denunció Después de reiterados Episodios Violentos La mujer tuvo Cinco cirugías En menos de un mes Y continuó internada En el sanatorio parque Nuestra compañera Fernanda Serna Estuvo siguiendo el caso Cerca de ella Y bueno Le estuvieron dando fuerza Y obviamente Exigiendo la justicia Que corresponde ¿Por qué? Porque tras ella Estar internada El muchacho Seguía libre Como cualquier otro Ser humano Ciudadano Libre Sin cargos Tras ese episodio Los hechos siguieron Y parecen no tener fin Es que En las últimas horas Seis mujeres Denunciaron que sus parejas La golpearon O amenazaron Dentro de sus viviendas Los casos de violencia Se suman a los cuatro Registrados el sábado Cuando una mujer Fue apuñalada Por su pareja Otras dos Fueron golpeadas Y un niño Recibió un puñetazo En medio de una discusión Familiar Como decíamos El hecho El último Uno de los hechos Fue que Se denunció El 911 Una chica Denunció a su pareja De la zona sur Fuentes policiales Indicaron que la mujer Mantuvo una discusión Con su concubino Bueno Que la Quiso prender fuego La víctima Uyó a una vivienda Cercana En la espera De la policía Y su pareja Permaneció en la vivienda Donde ocurrió la agresión Hasta que Fueron los uniformados Lo detuvieron Y lo trasladaron Estas son las chicas Que pueden denunciarlo Son las primeras Denuncias Las segundas Denuncias Nosotros cuando hablamos De una mujer Cada 18 horas Hablamos de una mujer Cada 18 horas Que muere No hablamos De las denuncias Que son hechas A diario Que son las que pasan Por la comisaría La comisaría Que te permiten Denunciarlo Hemos hecho Un gran avance Pero todavía Nos falta Un montonazo No hablamos De la cantidad De denuncias Que hay a diario Por mujeres Que son violentadas Es decir Que si una muere Cada 18 horas Otras 10 ¿10 hay en este informe? Son 6 6 6 la denuncia Más 4 anteriores 6 en un día 6 en un día Un total de 10 En toda la semana Con 4 que habían sucedido El sábado Que solamente Se reconectaron En esta Desde el ciudadano El ciudadano Es el diario Que estamos leyendo Igual la secretaria De políticas de género De Santa Fe Gabriela Sosa Reaccionó Relacionó El aumento De las denuncias Con el activismo De género Y la presencia Del tema En la agenda mediática Dijo que el debate Posibilitó Una mayor sensibilidad social Esto permitió Que las mujeres Comprendan Que se trata De un problema Social Y se animen A denunciar Necesitamos Que las mujeres Puedan decirle A un entorno De confianza Y al Estado Sobre todo Al Estado Que es el que Va a poner en práctica Las políticas Para mejorar Y cambiar esto Lo que les pasa Para poder acompañarlas Dijo Sosa A el ciudadano El diario Del que estamos Tomando la noticia La funcional Ya señaló Que desde fines Del 2015 El gobierno nacional Dejó de aportar A la provincia Esto hablábamos La semana pasada Dejó de aportar Los presupuestos Se bajaron Redujo el presupuesto De la violencia De género En Santa Fe Por su parte Igual creció De 12 millones A 45 millones En un año Según contó Sosa Ya se invirtió El 90% De la plata Que fue destinada Las partidas Se destinaron A mujeres En situación De violencia Y vulnerabilidad Convenios Para alojamiento De mujeres En riesgo De vida Y gastos De funcionamiento Desde la subsecretaría Dijeron que el compromiso De este año Está puesto En el territorio Por eso Se incorporaron Nuevos programas Y líneas de trabajo Para abordar La violencia En municipios Y comunas Uno de los programas Tiene que ver Con la creación De las denominadas Áreas Para la mujer En 85 municipios Del territorio Santa Fecino Quienes ya cuentan Con profesionales Especializados Para atender Situaciones de violencia En tanto A futuro Se proyecta Intervenir El espacio público La idea Es señalizar Las plazas Públicas Con números De teléfonos Donde las mujeres Puedan llamar En caso de violencia En las plazas Habrá también Recorridos históricos Que muestren La participación De las mujeres En la política En la cultura Y en la sociedad Queremos que las mujeres Salgan de sus hogares Y se junten A charlar Sobre lo que les pasa En espacios Seguros Y públicos Esto es lo que Se dice Desde la subsecretaría De género De la provincia De Santa Fe Con su representante Gabriela Sosa Y esto es lo que Venimos haciendo En la ciudad Desde hace Dos años Y medio Ya Tres 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 años Ya llevamos En la ciudad Tratando de visibilizar La lucha De las mujeres El encuentro De mujeres En distintos espacios Como son El local 3 de Miraval En el hospital Y la biblioteca Malón Malón De las eras 660 Así como en la vecinal Santa Rita También ahora Hemos abarcado Allá también Cada vez más espacios Estamos abordando Dentro de la ciudad Para poder Llegar A las mujeres Y brindarles Un espacio Donde llegar Donde encontrarse Donde poder charlar Abiertamente Donde poder Contar lo que les pasa Y poder Vincularse con ese lado Que por ahí No puedo hacerlo En otro espacio Poder decir A mi me pasa esto Y contárselo A una compañera Que va a saber Escucharla Acompañarla Y si es necesario Hacer las denuncias Pertinentes Exacto La asociación civil Miraval Trabaja justamente Para esto Y visibilizando Todas las situaciones Que no deben pasar Ni naturalizarse Situaciones Como la que Te revisen el celular Que te controlen Con quien salís Que te ponés Como te vestís A donde vas Cuando venís Todas esas cosas Están naturalizadas En las relaciones Que se fueron Con el tiempo Estableciendo Y se llaman Relaciones de poder Suceden tanto De un lado Como del otro Lo que está sucediendo Y la inequidad Dentro de esas relaciones Es que en general La fuerza De la naturaleza La repartió De otra manera En el hombre Y bueno La fuerza tiene Ejercida Tiene Otras consecuencias De la mujer Que si la mujer Ejerce fuerza Sobre el hombre El humano Tiene herramientas El humano Tiene herramientas Y tiene miles De herramientas Para en todo caso Violentar Pero siempre Está la prevención Siempre es mejor No llegar a ese momento No saber Quién es más fuerte Entonces Hablamos de la violencia Tanto de un lado Como del otro En el sentido En que Cualquiera puede violentar Pero hablamos De la violencia De género Basándonos También Bastante En lo que respecta A la mujer Porque Son las mujeres Siempre las que quedaron En segunda posición Son las mujeres Y son los niños Ambos géneros Los niños Que Fuimos Categorizados Como de segunda Entonces Eso es lo que Tiene que Subir A cierto nivel No tiene que bajar El hombre De nivel En todo caso Estamos hablando De que tiene que Tratarse a la sociedad En su conjunto Como tal Como igual Como individuos Con los mismos derechos Colectivos Entonces Seguimos hablando De lo mismo De que significa La lucha De ni una menos De que se hace De que De cual es el trabajo Para que Todo esto De una vez por toda Produzca La madurez necesaria En la sociedad Y que Nos haga ver La vida Desde otras perspectivas Que maduremos Como sociedad Que no veamos más Que se yo Publicidades Como la de Audi En la que Se compara La mujer Con un caballo O Cosas como Las que pasan En México Que tenemos acá Te vas a casar Y no sabes cocinar Diplomado En cocina mexicana Y cocina oriental Instituto gastronómico Cacerole Esto pasó En Culiacán México La famosa Frase Ah Te salió rico Bueno ya sabes cocinar Te podes casar Bueno Esas cosas Están super naturalizadas Y son parte De la tan famosa Segregación De la mujer Esta última Publicidad Generó Un revuelo En México Y la parte Que me hizo más feliz Es saber Que generó Un revuelo En México En México Donde una mujer Asesinada Cada Siete minutos Exactamente Por ese mismo motivo Entonces Tenemos que ver Las cosas Un poquito Más seriamente Y Como decían Las chicas Que denunciaron En María Blanca Perdón Uno de los Comentarios De esta publicación Que habían hecho En campaña Para la escuela De gastronomía Te vas a casar Con un machista Apoyas al patriarcado Escribió Un usuario Claro A ver Estamos hablando Otra vez De lo mismo Andar a lavar Los platos Está bueno Que se provoquen Estas reacciones Que haya una Visibilización De que eso Es un comentario Machista Misógino Y que no podemos Aceptarlo Claro Basta Basta A ver También La manito De basta Que está circulando Por todos lados Que se utiliza Para la foto Si Basta Basta De chistes machistas De promover El machismo De considerar A una mujer Nazi O lesbiana O no sé Agresiva Porque de repente Quiere ejercer derechos En la sociedad Porque de repente Feminista Es ser una agresiva Es ser una teta Colgando de un monumento Es ser Una Artista de pared Entonces Paremos un poco La mano Yo sé que La resistencia A los A los diferentes Movimientos Y la resistencia A la evolución De la sociedad Sucede Y sucede En muchos ámbitos Y sucede siempre En cualquier ámbito En ámbitos de trabajo En donde se Propone Algo mejor En cualquier En una casa En un hogar Donde quizás Los hijos Son los que Siempre vienen A establecer Cosas distintas Y a querer Abrir la mente De sus padres Siempre hay resistencia ¿No? Es algo como No sé Natural Es más cómodo Quizás Quedarse con algo Aunque esté Errado Bueno Tenemos que empezar A abrir un poquito La mente Y empezar a darnos Cuento de nuestros Errores Porque Es un error Es un error Es un error El creerse Menos Que el otro Y es un error Considerar al otro Menos que uno Que porque ser mujer No tenés derecho A estudiar O vas a Echarle en cara El hecho De que estudie Y no esté Las 24 horas Al servicio De sus hijos Que por ser mujer No tenga hijos Que por ser mujer No sea una ama De casa Que quiera Ser Más De lo que Puede ser La sociedad Impone que seas Claro Más de lo que puede ser Y que quiera Lo que tiene permitido ser Claro Que quiera ser Qué sé yo Jefa De algo O sea ¿Dónde pasa? A ver Además Todo lo que tenés que hacer Para llegar a jefa ¿No? No tenés que participar De un concurso No tenés que No Tenés que pasarte A este A este A este Y a aquel Tenés que agacharte Y hacer tu trabajo Esas son las cosas A las que estamos sometidas Día a día A las mujeres ¿Cómo saliste Con esa pollerita? ¿Cómo saliste Con ese yorsito? Después te toca el culo En el colectivo ¡Jodrete! Todo eso Todo eso Es constante ¿No ves que pareces Una trola? Papá Diciéndole a la nena De 11 años Que sale con un No sé Con un york más corto De lo que él Pensa que debe ser Todas esas cosas Eh Siguen sucediendo Y seguimos culpando A las nenas Que las violan Y seguimos Eh Desfenestrando El crecimiento De los chicos Porque no los dejamos Crecer en una sociedad Más abierta Más Eh Igualitaria 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 Que es lo único Que pedimos Crecer en respeto Crecer con el respeto Sobre Enseñarle el respeto A los chicos Vos recién En tren de joda Le dijiste a nuestro operador Que Tampoco es bueno Eh El Ninguno de los dos Eh El El sometimiento De ninguno de los dos sexos ¿No? O sea que Tampoco es bueno Que el hombre sea agredido Tampoco es bueno Que el hombre se deje Basurear Insultar Agredir Celar Enfermezamente Eh Tampoco es bueno Que el hombre se deje Eh Digamos Violentar De estas mismas formas Contra las que estamos luchando Las mujeres Porque Como Exige El capitalismo Y exige El patriarcado La relación de poder Es del hombre Hacia la mujer ¿No? Sí Pero si se sale al revés Nosotros estamos conscientes De que hay casos En los que Sucede al revés Bueno Pero eso ya no es feminismo Pero no es feminismo Eso es lo que estamos tratando Eso es lo que Queremos hacer esa diferencia De que ese hombre Por relación de fuerza Hay muy pocas posibilidades De que termine Asesinado por su mujer Hay muy pocas Exacto No quiere decir Que no sufra de Eh Eh Violencia Económica De violencia Eh Psicológica Psicológica Sobre todo Física Física Pero no es De lo mismo Que estamos hablando Tenemos que poder Hacer una diferencia En la igualdad No tiene que ver Eh En que no haya diferencias Entre hombres y mujeres Tenemos diferencias Celebramos las diferencias Y en esas diferencias Queremos el respeto Que necesitamos Como vos dijiste El respeto debe ser mutuo Y en una relación Eh Cuando ya hablamos De que la mujer Si tiene derecho A celar Si tiene derecho A revisar El teléfono Si tiene derecho No Ya eso Se llama Tomar el papel Del machismo Y ejercerlo Desde la mujer Se llama Embrismo Es un movimiento Que se va Al extremo Y los extremos Como bien todos saben Son bastante malos Si Siempre son Perjudiciales Para Para todo tipo De sociedad Eh Eso es lo que por ahí Debería quedar en claro En la sociedad Porque Nos hace mal la duda Porque quedamos Más vulnerables Más vulnerables Ante el chiste Misógino Más vulnerables Ante los comentarios Machistas Más vulnerables Ante un montón de cosas Que nos llegan Y perpetuamos Seguimos Eh Repitiendo como loros El chisme de la vecina El chiste de Yayo Y seguimos Nosotros necesitamos Que los hombres Estén con nosotros En esta lucha Necesitamos que el hombre Que ve Que su Amigo Se violenta Porque su novia Está hablando Con un amigo Puede decirle No, mirá Estás equivocado Ella es tu novia Pero no te pertenece No es tuya Vos no podés decidir Con quien habla Con quien no O que se enoja Por como va vestida Vos le podés decir Che, mirá No está bueno Que te pongas así Porque ella Tiene derecho A vestirse como quiere Y vos no sos Quien para decirle Como se tiene que Vestir En serio Tal cual Tal cual Eh Las relaciones O sea Vos lo dijiste Muy bien Y quedé así Un toque Pensando Porque Como vos dijiste Esto es mutuo La lucha Debe ser mutua Y todos Tendríamos que Querer Una Una relación Más igualitaria Una sociedad Más equitativa Porque No depende De nosotras Las mujeres Solamente Conseguir Conseguir Que se Logre O sea No podemos lograrlo Juntas Solas Perdón Juntas sí Solas no Entonces necesitamos De parte de ellos Que se unan Que empiecen a No vengas No vengas A hablarnos De feminismo No vengas A contarnos Como tenemos que Cuestionense los privilegios Totalmente Esa es una frase Que escuché De una feminista amiga Y la verdad Que tiene mucha razón Mucha razón Mucha razón Porque Mari de Negri La dijo Y me quedó Un besito A Mari también Le mandamos Y también lo escuché De Liliana Felipe Una cantautora Muy Muy comprometida Con el feminismo Que justamente Dice eso De palabras De Simón De Buar Obviamente Vienen todas estas cosas Cuestiónense Los privilegios Ese es el primer paso El primer paso Para adentrarse En esta lucha Nos quedamos Escuchando Un temita Camina la noche Como ninguna Las calles del barrio Fueron su cuna Ya no sabía Quién era su padre Y nunca entendió El amor De su madre Ella pensaba Cada mañana Despertar el sol Y que su vida Cambiara Estaba llena Estaba llena De historias Raras Y solo Buscaba Alguien Que la amara Un día Un día Un día Partió En buscar En lo mejor Ella sabía Que volver Sería mucho peor Nació en el dolor Se fue detrás De una canción Ella cantaba Para engañar A su propio dolor El barrio Extrañaba Su hermosa locura Ella caminaba Siguiendo la luna Se fue por amor No se fue por cobarde Y nunca entendió El amor De su madre Y un día Partió En busca De algo Mejor Ella sabía Que volver Sería mucho Peor Nació en el dolor Se fue detrás De una canción Ella cantaba Para engañar En su propio dolor Oh 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 ¡Gracias! Las calles del barrio fueron sus cunas Ella pensaba cada mañana Despertar el sol y que su vida cambiara Un día partió en busca de lo mejor Ella sabía que volver sería mucho peor Nació en el dolor Se fue detrás de una canción Ella cantaba para detenir a su propio dolor Nació en el dolor Y se me nota la lengua veloz de entrada La combinación fatal no queda nada Y no me digan fabadas Prefiero morir a vivir con la boca cerrada Y no me digan lo que tengo que hacer Y no me digan de la forma que me tengo que mover Que la ley no me va entre las piernas Tengo la boca afilada y la mente atenta Pienseta, atrevida, jodida y potra La negra hija de puta con el fuego en la boca Con la rebeca que menea como loca Vamos con al iguobo que la sube y destroza Va como anormal, como animal Juntando los ovarios en un solo canal Ay, 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 como suena el ritual Haciendo magia y exorcizando el mal Yo, yo Oh, 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 oh Libre, atrevida y loca Oh, 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 oh Y con el fuego en la boca Oh, 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 oh Libre, atrevida y loca Oh, 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 oh Y con el fuego hace, hace Así que a ti te importa como es que me miro Si con la blusa se me sale el ombligo Si estas panties me quedan muy apretadas Si mi cabeza siempre está despeinada Que si traigo muy corta la falda Que si bailo como me da la gana Que las ladies no usan malas palabras Que la mente y la boca cerradas Solo la abres para hacerme mala fama Lo que pasa es que no estoy acomplejada ¿Cómo crees que te ves siendo tan soes con otra mujer? ¿Te sientes libre? Libre, la que ríe, la que gime, la que grite La que baila, la que goza, la que explota La que brilla porque no le importa Y no corta las malas a otra Oh, 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 oh Libre, atrevida y loca Oh, 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 oh Y con el fuego en la boca Oh, 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 oh Libre, atrevida y loca Oh, 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 oh Hola, ¿qué tal? A mí me dicen guawis Represento el puerto donde se hacen las mejores parties Con mis hermanas practico la cumbia Es una religión como el hip hop que no te queda en dudas Hey, ni técnica ni ruda Hasta solo luchadoras en el ring de la hermosura Envuélvete en periódico, mira llamadura Estamos resistiendo porque el mundo tiene cura Mujeres pisoteadas, echas una cagada Pasan los siglos y seguimos basuriadas Esclavas de la puta manada Y si decimos algo somos brujas y malvadas Cisternas, carnalas, cabronas, armadas Delírica explosiva, de música pesada Suena profundo por toda la casa México, Argentina, en vivo en Guatemala Oh, 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 oh Libre, atrevida y loca Oh, 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 oh Y con el fuego en la boca Oh, 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 oh Libre, atrevida y loca Oh, 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 oh Y con el fuego hace, hace Muy bien Bien, seguimos en XX, un programa genéticamente femenino Estamos saliendo por la 103.5 del dial Estamos saliendo en fmcitybyborria.com En el que nos van a ver intermitentemente porque nuestro operador acá, Franquito, hace un trabajo de cine Al demostrarnos a una, a la otra Y quizás cuando no hablamos, a ninguna Así que nos van a ver Saludamos Y les mandamos un abrazo a todos los que nos siguen A Elcita A Elcita que nos está escuchando desde San Lorenzo Un abrazo especial a Elcita que nos sigue siempre Y que, bueno, y que pobre se tortura mirándonos por internet No sé por qué nos miran Viste como dice Charly Alguien en el mundo piensa en ti Bueno, nosotros, alguien en el mundo nos quiere Entonces, un abrazo para allá Y recuerden que también salimos esta noche en la radio de Beltrán Martín Fierro Martín Fierro La radio Martín Fierro de Beltrán en el 102.5 Le agradecemos infinitamente a Mariel Galicha Quien es la directora de la radio Y que retransmite este programa todos los sábados a las 21 horas Exacto Y les hablaba también, bueno, de las situaciones de Rosario ¿Se acuerdan con las denuncias por violencia de género? Bueno, acá tenemos una denuncia de violencia laboral Es decir, estamos expuestas a diferentes situaciones Y a diferentes momentos dentro del ámbito laboral Que se relacionan con la violencia de género En este caso, hablamos de una empleada De la Dirección General de Defunciones y Cementerios De la Municipalidad de Rosario Que denunció a dos compañeros de trabajo por acoso sexual Ella declara que tuvo que padecer una situación En la que sus compañeros se masturbaban frente a ella Vamos a abrirla de su boca Desde el Canal de Políticas de Género Del Canal 13 de Santa Fe Es un día trascendente para la provincia Que sigue avanzando en políticas de género Con hechos concretos Que es lo que están pidiendo las mujeres desde hace mucho tiempo A través de las organizaciones Pero también aquellas que son víctimas Por ejemplo, de la violencia de género Teléfono No tenía teléfono y no tenía Como es, computadora Yo tenía que dirigirme a la oficina de informática Cuando yo iba a la oficina de informática El jefe, Flavio Ariel Consolo Me tapaba así Y le tenía que hablar de esta manera Porque como es, se masturbaba Señora, ¿por qué usted se quedaba en ese momento, en ese lugar? Porque estaba muy condicionada Estaba muy condicionada Porque me sacaron de informe Que nunca entendí por qué A mí me paralizaba toda esa situación Eran tres las personas O sea, había dos hombres y usted Yo entraba, sí Me quedaba en la... Es decir que hay una persona que es testigo De lo que ocurrió Es testigo y es más Él también, una vez Junto con Flavio Hernán Faccioni Una vez, cuando fueron a poner la red de informática En archivo Flavio Consolo estaba en una esquina Estaba en una esquina Sobre una escalera Y Faccioni estaba Sobre un escritorio Que me estaban poniendo a mí El escritorio Y los dos estaban masturbando Y yo también me quedé paralizada Ante toda esa situación El acoso laboral Primeramente Cuando me ocurren estas cosas Fue cuando yo ingreso a un expediente Donde pido Que se concursen Los cargos jerárquicos Y no hablo mal de nadie Flavio Consolo Continuó con las actitudes Esta conducta Con esta conducta Hasta que un día Me obligó a que toque Le toque El pene Y como es que se llama Y después Este Como es Me obligaba a que me quede más tarde Y me decía Lo peor Lo peor es que podés perder Muchas cosas Y yo le decía Que por ejemplo Que Y me decía Por ejemplo No ver más a tu nieto Él sabe que yo tengo adoración Con esa criatura Que es un bebé Él tenía una navaja Plateada Y que Yo si la veo La super recontra Reconozco Porque eso lo tenía Todos los santos días Todos los santos días ¿Cuándo se denunció señora? Esto se denunció El 15 Del 6 Del 2017 ¿Usted está trabajando ahora? No Estoy con licencia Por violencia de género ¿Y estas personas Están en sus puestos de trabajo? ¿Siguen en el lugar de trabajo? Lo peor es eso Que siguen En su puesto de trabajo Ayer me llamó La abogada De servicios públicos Me prometió Que hoy A partir de hoy Teóricamente No iban a trabajar más Estas dos personas Hasta que se compruebe Lo contrario Ahora que estoy afuera Del cuadro Y haciendo Terapia Este Me doy cuenta Que fue sadismo Fue perverso Fue Este Oportunista Para mí No es la primera vez Que lo hacen Para mí Ya son personas Que están acostumbradas A hacerlo Y a la fiscal Pedirles De que agilice La situación Porque Estas cosas Así como me sucedieron Me sucedió A mí Seguramente Que ya le ha sucedido A otras personas Y si otras personas Se ven Identificadas Que fueron Abusadas Por este Flavio Consolo O fueron obligadas Por Flavio Consolo Este Que si se pueden Acercar A mí Que se acerquen Porque verdaderamente Vamos a hacer un bien A la sociedad Porque verdaderamente Acá hay chicos En peligro Hay gente Grande En peligro Está la sociedad En peligro Con este tipo De personas Muy bien Un pequeño error De navegación Al momento De poner la nota Era la segunda Que pusimos Estaba como Bien oyeron Las palabras De esta mujer Ella sufría Un acoso laboral De hace mucho tiempo No era Con esta última denuncia Lo último que le pasó Y la verdad que Oyendo al periodista Vi lo verde Que estaba El periodista Al hacer la nota ¿Por qué se quedó ahí? Porque la están obligando Señora Está en su trabajo Y el que lo hacía Era su jefe No sé si se entendió Desde un principio Que ella puso En duda El orden jerárquico En los puestos de trabajo Y por eso mismo La amenazan Y la acosan Para que ella No siga jodiendo Con que los jefes Sean puestos Como corresponde O sea Que hay una situación Ahí De Digamos De De relaciones de poder Como estábamos hablando hoy Seguramente Hay un acomodo De la jefatura Entonces Al cuestionar Justamente Este privilegio Al cuestionar Este acomodo Esta mujer Es amenazada En todo tipo De De toda forma Y bueno Obviamente Acosada Entonces Con preguntas Como esta Es como Los periodistas Naturalizan Y ridiculizan Muchas veces Las situaciones Que las mujeres Padecen Y luego Las personas Repiten Repiten Y siguen Con esta idea De ridiculización Y de Disminuir El hecho Y la gravedad Del asunto Porque es verdad Porque es como decía Esta mujer Al último de la nota Está toda la sociedad En peligro Estamos todas las mujeres Expuestas Y a cualquiera Nos puede pasar Y hablando sobre el asunto Tenemos a Una entrevista Que se le hizo A la representante De la subsecretaría De género Que es Gabriela Sosa Con quien Algunas de las integrantes De las Mirabal Estuvo el agrado De tener una reunión En la semana En donde Dos reuniones Dos reuniones Una en Rosario Donde se trató Una temática Y una en Santa Fe Donde se trató Otra temática Y después vamos a seguir Desarrollando Exacto Escuchamos ahora Entonces un poquito De la entrevista Que le hicieron A Gabriela Sosa Desde el canal 13 de Santa Fe Políticas de género Es un día trascendente Para la provincia Que sigue avanzando En políticas de género Con hechos concretos Que es lo que están pidiendo Las mujeres Desde hace mucho tiempo A través de las organizaciones Pero también aquellas Que son víctimas Por ejemplo De la violencia de género Está con nosotros Gabriela Sosa ¿Cómo te va Gabriela Sosa? ¿Qué tal? Buen día En principio hay una reunión En un rato A las 9 y media Donde van a reunirse Con mujeres De distintos lugares De la provincia ¿A qué se debe ese encuentro? Sí, tenemos una reunión hoy Con un objetivo Que es muy importante Para nosotros Que es seguir enriqueciendo El registro único De violencia Contra las mujeres Que comenzó hace un año En la provincia de Santa Fe Y este nacimiento Del registro Incorporó una serie De iniciativas Entre ellas Articular una mesa Con los tres poderes Del Estado Poder pensar En cuál va a ser La plantilla Donde se van a cargar Los datos Bueno, una serie De iniciativas Que terminaron En esto que es tan importante Que es la carga De datos En mayo De este año Y lo que es más importante Que todo este proceso Es seguir enriqueciendo La posibilidad De ese registro Y una clave Es en esa tarea Que hacen las organizaciones De mujeres En toda la provincia Que en muchas ocasiones Son las que están En contacto directo Con las víctimas Incluso antes De la posibilidad De las víctimas De llegar al Estado Sí, además Es uno de los déficits Que hay Uno de los reclamos Permanente, histórico De este tipo De organizaciones Y también De aquellos Que piden políticas De Estado Pero que saben Que no hay estadísticas Por ejemplo ¿Esto va a cambiar Con el registro En cuánto tiempo Vamos a ver resultados? Tal cual Nosotros ya empezamos A cargar Es decir Estamos recibiendo datos De distintos organismos Entre ellos Ministerio de Salud Comienza a cargar Ministerio de Educación También Las comisarías De la mujer Defensoría del pueblo Los CAJ Los CTDs Digo Hay una cantidad De organismos Que ya comenzaron A cargar Cada uno En las dimensiones Y la dinámica Que tiene ese organismo Por lo tanto Nosotros creemos Que en dos meses Vamos a tener Una carga Importante Que nos pueda dar Algún resultado Con dimensiones No obstante La propuesta Es seguir Construyendo esta mesa Es decir Todo aquel organismo Incluso estamos todavía En el espacio público O los ámbitos públicos Tenemos que también Incorporar al sector privado Porque hay una cantidad De mujeres Que usan servicios Privados de salud Por ejemplo Y donde estas situaciones Que no han llegado A la denuncia Aparecen en estos lugares Y en estos consultorios Y es lo que después Causa Las consecuencias No deseadas Son más graves Tal cual Hoy la idea Con las organizaciones Es comentarles Este proceso Los medios de comunicación Y las organizaciones Claramente Y por un montón De motivos Tienen necesidad De los datos Nosotros Nos interesa Comentarles Cuál fue el proceso De trabajo Y hacerles una propuesta Concreta De toda aquella organización Que desee Incorporar Los datos Con las que se va Contactando Cotidianamente A este registro Hay un instrumento Con el que lo van a poder hacer O sea que la convocatoria Es abierta Es el registro Pero no solo En manos del Estado Sino de todas las organizaciones Que quieran participar El Estado En algunas tareas Y también sumando A las organizaciones Concretamente En el relevamiento De datos Organizaciones Que trabajan Por los derechos De las mujeres Que tienen ese comportamiento Esa es una parte De la reunión De hoy Y la otra parte Que para nosotros También es central A la hora de Cómo pensamos La política pública Es el fortalecimiento Justamente De las organizaciones Que hacen Por los derechos De las mujeres Ustedes a las 11 Van a hacer una presentación Al respecto ¿Cuál es la idea De gobierno de la provincia? ¿Cómo van a acompañar A estas organizaciones? En principio Tenemos un eje Dos ejes concretos Desde las políticas De género Uno es fortalecer A los municipios Y comunas El otro es Fortalecer A las organizaciones De mujeres Es decir Que vamos a establecer Convenios A partir de esta mitad Del año Y ya el año Que viene De manera anual Que financian Actividades De las organizaciones Que tengan Personería jurídica Y que puedan estar Proponiendo En su barrio En su pueblo Actividades Dos veces por semana Para aquellas mujeres Que en alguna condición De vulnerabilidad O violencia Las fortalezca Un espacio colectivo Esto por ejemplo ¿En qué se puede Trasladar? Estamos hablando De talleres De capacitación Tiene que ver Solo con La cuestión De violencia De género Porque la verdad Que es muy interesante Que puedan tener La posibilidad De financiarlos A través del Estado Sí Pueden pagar Profesores Pueden pagar Algún servicio La compra De materiales Es decir Es un convenio Y es uno De los convenios Otro es el que Ya estamos desarrollando Para organizaciones No gubernamentales Pero acá No es necesario Que tengan la personería Que es becar A mujeres Que participan De proyectos Junto a organizaciones ¿Qué actividades Las que a las mujeres Les permitan estar juntas? Si es un taller De folclore Es un taller De folclore Si es sentarse A elaborar Tejido Porque en su zona Colaboran Desde el tejido Con la economía De la casa Y en esas charlas Y en esos encuentros Seguramente Surgen también Conocer los derechos Y hacerlos valer O sea que estamos hablando De la oportunidad De que aquellas organizaciones Que están trabajando En silencio Que no tienen recursos Que necesitan El acompañamiento del Estado Lo puedan hacer A partir de la firma De estos convenios Así que ¿Cómo es el proceso A partir de ahora? Mira Hay un proceso previo Que es muy importante Y que entendemos Que las organizaciones Le dedican muchísimo tiempo A un montón de tareas Y por eso Esa es la última Es necesario Que comiencen Los trámites Para hacerse Sus personerías Que puedan estar Legalmente organizadas Porque es la única manera Que tenemos Para hacer esta inversión ¿No? Esto va a ser Vía proyectos Hoy vamos a presentar Las organizaciones Van a firmar Un convenio Y van a presentar Un proyecto Que se va a desarrollar En seis meses Este proyecto Inicialmente Y ya el año que viene Si se va a desarrollar Durante todo el año Excelente Gabi Vamos a estar atentos A todas estas novedades Vamos a esperar A ver que ocurre Con el registro Y esperemos Que mucha gente Se entusiasme Y se acerque A conocer De que se trata Esta nueva iniciativa Bueno Muchas gracias a ustedes Por la difusión Hasta la próxima Hasta la próxima Bueno Escuchábamos ahí A Gabriela Sosa Representante De la subsecretaría De género Y bueno Tenemos acá Las Mirabal presente Algunas de las integrantes Que nos va a contar Que es lo que se habló Que pasó De que se trató Esta reunión Hubo dos reuniones Como te decíamos Una fue La de El jueves Que se hizo En gobernación Acá de la ciudad De Rosario Y en el que se habló De las fichas En las que se van a Hacer los descargos De denuncias De distintos Entes estatales Y Asociaciones civiles Grupos de género La idea Es que Se reúnan En estas fichas Los datos Recibidos En los espacios estatales Como son Las comisarías Los juzgados Los centros De salud Los hospitales Que todo Este categorizado Dentro de un Mismo lugar Donde se puedan Tener la referencia Estadística Para saber De que estamos Hablando Cuando hablamos De violencia De género En la provincia De Santa Fe Este Primer paso Se hace Con el estado Con lo público Pero está pensado También hacerlo Con Sanatorios privados Sobre todo Que son los lugares Donde las mujeres También van a pedir Ayuda También van a hacerse Tratar por violencia De género Y no está Siendo Tenido en cuenta A la hora De contabilizarlo En estadísticas Esto se hizo Como te decía El jueves A las 9 de la mañana En la sede De gobernación De la ciudad De Rosario Y estuvo A cargo Marcos No recuerdo El apellido Que es El Jefe De estadística De la provincia De Santa Fe Dentro De la De la salud Hay un código Que se llama Violencia física Que estamos Peleando Para que sea Violencia De género Para poder Catalogarlo Como violencia Por este momento Solamente se toma Como violencia física Y tiene un código De cuatro números Que es enviado A estadísticas Y ahí se toman Los casos Este Este mismo tipo Es lo que quiere darse En el resto De los estamentos Estatales También se quiere Llamar a participar A Los gremios Sabemos que Educación Sobre todo Educación Tiene una ley Nueva Un decreto No una ley Perdón Un decreto nuevo En el que se toman Los días Por violencia De género Esto también Quiere ser Contabilizado Dentro de las estadísticas Cuando una mujer Pide una licencia Médica Por violencia De género Está hablando De que si esa mujer No hizo la denuncia Policial No hizo la denuncia En salud Pública Y si la hizo En salud laboral Porque para que te den Las licencias Tenés que hacerla En salud laboral Este dato De salud laboral Que toma El gremio También se pueda Volcar En esas Denuncias Que van a ser Llevadas a la hora De tomar las estadísticas Sí, en la municipalidad También escuchábamos Recién a la Denunciante De violencia Laboral Del municipio De Rosario Que también dijo Que estaba en licencia Por violencia De género Exacto Hay distintos gremios No tengo ahora Especificado Cuántos Todos Sí, el CITRAM De Rosario Y el CITRAM De San Lorenzo Son dos lugares Donde se pueden Tomar licencia Por violencia De género Iba a decir algo Y se me fue Bueno La idea es que Estas estadísticas Sean contabilizadas De esta manera Tomando los datos De todos los espacios Esto fue lo que sucedió El jueves Aquí Con la coordinación De Gabriela Sosa La subsecretaria De política De género El miércoles Esto surge También basándose En la ley provincial De protección integral Para prevenir Sancionar y erradicar La violencia Contra las mujeres Todo lo que es El registro único De violencia Exacto Que exige La ley nacional La 24.26.285 Y la ley provincial Que se adaptó A esa 13.348 Esto era lo que quería decir Y se me había olvidado Y también Se está tomando en cuenta Por primera vez Al territorio Propiamente dicho Que son Las asociaciones civiles Y los grupos de género Por eso Fuimos invitadas A participar Porque nosotras También hacemos Recepción De casos Que llegan Y que a veces Hacemos Acompañamos A hacer la denuncia Y a veces No se logra Hacer la denuncia Porque nosotras Acompañamos La decisión Que tiene La mujer En ese momento Si ella quiere Hacer la denuncia La acompañamos Y si no quiere hacerla No la obligamos Porque si no Estaríamos violentándolas Nosotras Pero Nosotras Si hacemos Exactamente Nosotras si hacemos Un registro De las mujeres Por eso el año pasado Pudimos hacer El primer informe Que hicimos de Miraval Teniendo el registro De las mujeres Que han pasado Por nosotras Y esto Va a ser Por primera vez También tenido en cuenta A la hora De volcar Los registros A nivel Estadísticas En la provincia De Santa Fe Con una plataforma Cibernética O sea Virtual Exactamente En donde se pueden Ingresar los datos Nosotros Nosotros tenemos Nosotros tenemos acá Un prototipo De lo que va a ser La lista Después Fue parte De toda la capacitación Y también Digamos Lo que Se ofrecieron Varias herramientas Desde el Estado Para las organizaciones Así pueden Obviamente Funcionar A otro nivel Esto sí Para las organizaciones Que tengan Que estén consideradas Legales O sea Que tengan Su personería jurídica Esto es lo que sucedió El jueves En la provincia De Santa Fe En gobernación De la provincia De Santa Fe Donde fueron llamadas Especialmente A las asociaciones Civiles Y a los grupos De género Que aún no cuentan Con una personería Para contar Cuáles son las herramientas Que tiene el Estado Pensado Para el funcionamiento De estos grupos De género Teniéndolo en cuenta Como una herramienta Más para prevenir La violencia Es importantísimo Poder estar dentro De esta red De trabajo Que lo que quiere hacer Desde el Estado Provincial Que se toma Muy en serio Las políticas De género Es tomar También La participación De las asociaciones Civiles Y es necesario Que el Estado Justamente Esté a disposición De nosotras De las organizaciones Volvemos En dos minutitos Quédense ahí Calienten un poco La pava Que enseguida Estamos de vuelta Está todo ok Rebeca Lane Miss Bolivia Con Ali Guagua Con el Chess Chess Ok ok Vamos Chess Original Carnalas Y se me nota La lengua Velos de entrada La combinación Fatal No queda nada Y no me digan Papadas Prefiero morir A vivir Con la boca Cerrada Y no me digan Lo que tengo que hacer Y no me digan De la forma Que me tengo que mover Que la ley No me va Entre las piernas Tengo la boca Afilada Y la mente Atenta Piense en la atrevida Jodida y potra La negra hija de puta Con el fuego en la boca Con la Rebeca Que menea como loca Vamos con Ali Guagua Que la sube y destroza Van como anormal Como animal Juntando los ovarios En un solo canal Ay 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 Como buena el ritual Haciendo magia Y exorcizando el mar Yo yo Libra, atrevida y loca Y con el fuego en la boca Libra, atrevida y loca Y con el fuego Así que a ti te importa Cómo es que me miro Si con la blusa Se me sale el ombligo Si estas panties Me quedan muy apretadas Si mi cabeza Siempre está despeinada Que si traigo Muy corta la falda Que si bailo Como me da la gana Que las ladies No usan malas palabras Con Rebeca Lane Y Miss Bolivia Arrancamos este Nuestro último bloque De XX Un programa genéticamente femenino Del día de hoy Y hablando De las personerías jurídicas Que estábamos contándoles recién Que necesitan Las asociaciones civiles Para bajar recursos Desde la provincia Como las que ofrecieron En la última reunión Que son ayudas económicas Para las asociaciones Para que compren cosas Como por ejemplo Proyectores Para dar charlas Para poder Hacerlo a otro nivel Para llegar a otras instancias Como todas las que tenemos Proyectadas Y digamos Armadas ya Con las Miraval Y muchas veces Se nos dificulta Por un montón de cuestiones Porque bueno Justamente no tenemos Algunas herramientas Para poder brindarla De otro modo A las charlas Para poder hacerlas Más interesantes Más dinámicas Más didácticas Bueno Entre todas esas cosas Que tenemos proyectadas Y todo eso que tenemos En vista Tenemos justamente En proyectos La personería jurídica Y para llegar a eso Tenemos que abonar Tenemos que pagar El trámite Pagar un escribano Para que se pueda llegar A hacer Esta personería jurídica Y es por eso que Estamos organizando Diferentes eventos Para poder recaudar El dinero necesario En primera instancia Queríamos aprovechar Para invitarlos a todos A un bingo Que vamos a estar haciendo En la vecinal De Santa Rita La vecinal de Santa Rita Que queda Chaco 406 Chaco y los olivos La entrada De este bingo Va a ser de 50 pesos Va a ser el 13 de agosto Y bueno Vamos a estar ahí Brindándoles Un exquisito buffet Para que ustedes Se sirven De lo que Más les guste Vamos a estar Brindándoles el agua Para que bueno Para que se tomen unos mates O quien quiere Tome un té O algo Tranquilo No va a haber alcohol Porque va a ser A partir de las 2 de la tarde Así que va a ser Tranquilito Se comen algo Tranquilito en casa Y después vienen A hacer la sobremesa Claro Venimos y nos comemos Todos los postres Mientras nos jugamos Unos buenos bingos Y bueno Vamos a estar Todos esperándolos En la vecinal Santa Rita Para poder Llevar a cabo Este bingo Desde la asociación Civil Las Mirabal Como les decía Para recaudar Para ir Haciendo Los diferentes eventos Para bueno Para recaudar Y poder conseguir De una vez por todas La personería jurídica Que como contaba Recién Patri En la reunión Que tuvieron Con Santa Fe Descubrieron Muchísimos recursos Que vamos a Que necesitamos Va Que ya estamos Necesitando hace rato Y que con esta Personería jurídica Podríamos conseguir Y hablando De asociaciones civiles Y de mujeres Y del tema Que nos reúne Aquí Vamos a leer Una noticia Sobre el encuentro De mujeres Un encuentro Que salió En página 12 Titulada Todas somos Chaco Es una nota Hecha por Claudia Coroll Y lee así A poco menos De tres meses Del 32º Encuentro Nacional De mujeres Desde diferentes Organizaciones Advierten Sobre la trama De resistencia Que debería Tejer Las miles Que se reúnan En Chaco Donde el fundamentalismo Político Y religioso Amenaza Con posibles Ataques De intolerancia Y disciplinamiento Mientras la violencia De género Y los femicidios Se reproducen Avalados Por una policía Que reprime Y revictimiza El territorio Chaqueño Donde entre Los 14 Y el 16 De octubre Seremos miles Quienes nos reunamos En el 32º Encuentro Nacional De mujeres Soplan Fuertes Vientos Patriarcales Que pretenden Disciplinar Violentamente Los cuerpos De las mujeres Lesbianas Travestis Y trans En resistencia Nos daremos cita Contra viento Y marea Desafiando Al fundamentalismo Religioso Y político Que agita La intolerancia Que amenaza Y mata Sabemos Que tienen Atrás El poder Del Estado Y que tratan También De controlar A las integrantes De la Comisión Organizadora Del Encuentro Nacional Para impedir Que profundicemos Nuestras luchas Feministas Que desafiemos A la heteronormalidad Y atravesemos Las fronteras Impuestas Por el patriarcado Colonial Y capitalista Madalena Corbala De Ni Una Menos Resistencia Advierte Que el Encuentro Nacional De mujeres Es una oportunidad Hermosa Como lo viene Siendo Año Año Lamentablemente Hay una parte De la Comisión Organizadora Muy Opus Dei Un PJ Rancio En combinación Con otros sectores Partidarios Que interfieren En las reuniones Hay discriminación Hay discriminación Hacia las hermanas Latinoamericanas Que seguramente Vendrán Sobre todo De los países Limítrofes Hay xenofobia Hacia las compañeras Migrantes Y hay discriminación Hacia las diferentes Identidades sexuales Es necesario Denunciar también Los problemas De seguridad Con una policía Muy acostumbrada A reprimir Desde distintas Organizaciones Se señalan Responsabilidades Las mujeres Clasistas Y combativas Llegaron El 3 de junio A Buenos Aires Y marcharon Junto a la feminista Del Abye Abyayala Abyayala Para que Estas denuncias Suenen En el andar Multitudinario Charo Alcire Señala Entonces Tenemos tres mujeres Muertas En el Chaco En lo que va del año Araceli González En Barranqueras Isabel Sánchez Y Mariela Fernández Las investigaciones De la desaparición De Mayra Benítez Está estancada Estamos viendo En un estado Patriarcal Donde hasta Las funcionarias Del gobierno De Pepo Hablan De los malos Tratos Que reciben Nosotras Estemos En cada movilización Poniendo la bandera De que Mayra No aparece Denunciando Los femicidios Exponiendo Las situaciones De todas Las mujeres Violentadas Que sufren La inacción De la policía Y de los funcionarios Del estado Visibilizando Las amenazas A las mujeres Organizadas Como la vigilancia De nuestras casas La captura De pantalla De nuestros celulares Estamos denunciando Al procurador general Del Superior Tribunal De Justicia De Chaco Jorge Canteros Al jefe de policía De la provincia Del Chaco Ariela Cuñas Y al ministro De seguridad Del gobierno Martín Nievas Que dijo Que las mujeres Somos fabuladoras Pasando un mes Y medio De ese momento Denuncian Un nuevo Femicidio Nos dice Magdalena Corbalán Estamos ante Un femicidio Con un montón De elementos Que lo hacen Más indignante Todavía Un hotel Céntrico Deja alojamiento A un tipo De 30 años Un policía De la provincia De Buenos Aires Con una niña De 13 años Se aloja ahí La mata Y luego se suicida Una vez más El tratamiento De los medios Es tremendo Dicen cosas como Tenían una relación De pareja La mujer Y dan los datos De la nena Estos factores Hacen que Duela mucho Charo Alcire Interpela El hotel Al fin Después de ese crimen Sigue funcionando Como si nada Nadie investiga Que sucedió Y que otros crímenes Deben estar Sucediendo allí Como creen Que son fabuladoras La justicia Y el poder político No da curso A sus denuncias O sea que Las tratan De chusmas Básicamente Las tratan De mentirosas Hablando del Femicidio De Mariela Fernández Nos cuenta Magdalena Corbalán A Mariela La conocimos Hace 9 meses Por un laburo Territorial Que veníamos haciendo Se acercó A una reunión De mujeres Con toda la violencia Que estaba viviendo Por parte De quien fue Su femicida Tuvimos que auxiliarla Sufrimos amenazas De este violento Mariela Tenía más de 5 denuncias Hechas Una por intento de homicidio Porque él había querido Matarla a ella Y a su hijito Otras por agresión física Se cansó De denunciar En la comisaría De la mujer Y en la línea 137 Nunca recibió Visita De nadie Sus denuncias Fueron cajoneadas Nunca recibió Atención psicológica Ella vivía Con un miedo Tremendo Porque él le decía Que si lo dejaba La iba a matar Y terminó cumpliendo Fue un golpe Muy duro Cuando supimos Que la habían matado El jefe de la policía De la provincia De Chaco Ariel Acuña Descaradamente Lo decimos Con las tripas Revuelta Le hizo A la familia De Mariela Preguntas absurdas Y victimizadoras Un rato Antes del crimen Mariela había entregado A su hijito A una vecina Con lo que creemos Que lo salvó A la mujer Que cuidó al niño Le preguntó ¿Por qué te entregó El nene? La vecina Le respondió Porque lo iba a matar Y porque la estaba Por matar a ella Él le respondió Ah, pero si yo sé Que alguien me quiere matar No vuelvo con esa persona ¿Cómo vamos a hacer Para que en cualquier comisaría Se pueda atender A una mujer desesperada Si el jefe de policía Cree que la mujer Es responsable Porque vuelve Con quien la agrede? María Cecilia Herrera Dirigente de las mujeres Del movimiento 20 de diciembre Nos dice No hay denuncia Botón antipánico Ni perimetral suficiente Para salvar la vida De las mujeres Todas las que nos faltan Son responsabilidad Del Estado El gobierno La justicia misógina Y conservadora Y de la policía Que solo está disponible Para las mujeres Cuando se trata De encerrarnos Entre vallados Con candados Para filmar Nuestras caras Y banderas Y para infiltrarse De civil Entre nosotras Ejerciendo su aparato Represor Cuanta manifestación Realizamos Para denunciar El brutal machismo Que nos arranca La vida Lo único Que ha apaciguado Un poco La violencia A la que somos sometida Ha sido La incansable militancia De las organizaciones De mujeres Con una innumerable Cantidad de marchas Actos Vigilias Acampes Intervenciones artísticas Radios abiertas Volanteadas Y sobre todo Con el acompañamiento A las víctimas De violencia Obligadas Deambular Aterradas De comisaría En comisaría De fiscalía En fiscalía Uno de los aspectos Que recrudeció En las últimas semanas Fue la agresión A las mujeres Que acompañan A otras Nos dice Magdalena Corbalán Mariana Núñez Una compañera Del colectivo Fue a la inauguración De la comisaría Decimoprimera Con un cartel Que decía ¿Dónde está Mayra Benítez? Ni una menos Vivas nos queremos La agraron Por la espalda Le torcieron el brazo Le rompieron El cartel La arrastraron La hicieron arrodillar Empezó a los gritos Y el gobernador Pepo Y los demás Siguieron con su show De campaña electoral Le dijeron Si quiere Que vaya a denunciar A la policía ¿Cómo vamos a denunciar Al mismo aparato represivo Que nos hace esto? Necesitamos mucha ayuda Para romper El cerco mediático Porque acá La pauta Condiciona el contenido Y la línea editorial De los medios María Cecilia Insiste en el lugar De la organización De las mujeres Es necesaria Hasta para arrancarle Al gobierno Al gobierno De Pepo Una audiencia Es tanta La inacción Del estado Que después De marcar En reiteradas Ocasiones El 911 Isidoro Papá de Mariela Tuvo que tumbar Una ventana A patadas Y remover Con el palo De una escoba Las sábanas Entre las que se encontraba El cuerpo De su hija Es tanta la inacción Del estado Que hace 7 meses Buscamos con vida A Mayra Benítez Es tanta Que estamos alerta Las 24 horas del día Preparadas para salir A la calle Cuantas veces Sea necesario Le tienen demasiado miedo A las mujeres organizadas En octubre Es la cita Llegaremos Miles De mujeres Organizadas A gritar Ni una menos Vivas Y libres Nos queremos Pero antes Y después de octubre Es necesario Fortalecer Nuestros movimientos Nuestra autonomía Nuestra autodefensa Feminista En cada barrio En cada escuela En cada lugar de trabajo Para que crezca La resistencia Como territorio Libre De violencia patriarcal Excelente nota Sobre lo que es Y va a ser El encuentro De mujeres En Chaco Como bien decía La nota Del 14 al 16 de octubre En esta ocasión Recordemos Por qué Los encuentros De mujeres Son itinerantes Tratamos Tratamos De que Se visibilicen Lugares Como estos Como Chaco Donde La inacción Del estado Mata mujeres Como fue En Salta Como fue En San Juan Como fue En tantos lugares En los que hemos Participado De los encuentros De mujeres Las ciudades Grandes Permiten Las urbes Como Rosario Buenos Aires Permiten La participación De un amplio Colectivo De mujeres Si Porque las urbes Llegan más A la información Y están más Activas Con respecto A esto Quizás En los lugares Más Apartados Del movimiento De los movimientos Sociales Y de la mayoría De la población Y están más alejados Justamente De toda esta nación Por eso Estos encuentros Se hacen En estos lugares Donde Los femicidios No aparecen En la etapa De los diarios Nos hubiera encantado Participar en Buenos Aires Nos queda más cerca Hay más posibilidades De hospedaje Hay más Visibilización Hubiera sido Lindo Si Por ahí La idea Pero no es El espíritu Del encuentro Esta Es real Que tenés Al Estado Nacional En Buenos Aires Claro Es real La presión Por estar en Buenos Aires Pero creo que El Estado Nacional No está ajeno A esto Y las cosas que hace Se hacen Desde la conciencia De la conciencia Del daño Y es nuestro deber Visibilizarlo En el lugar Que se haga De la Argentina Y más lejos sea Más Lejos de Buenos Aires Se haga Más tenemos Que visibilizar Exacto Es la idea Ya te digo El año pasado Se llevó A cabo En Rosario Y cuando se eligió Chaco Hubo un Hubo casi Un quiebre Del encuentro Donde había Un gran sector Del grupo Del colectivo De mujeres Que quería Participar En Buenos Aires Se lo dijo En cada una De las comisiones En las que se participaron Pero a la hora De la votación La votación Buena Mala Hubo mucho Hubo mucho Rumor Sobre Esa Sobre esa Votación Hubo mucho Brazo masculino En esa En esa votación Que no es la idea De los encuentros De mujeres Pero bueno Se decidió esto Y lo que nosotras Tenemos que hacer Es no partir El encuentro Que es lo que También se pretende También desde la izquierda Nosotros No estamos Ajenos A que hay un sector De la izquierda Que es Absolutamente Misógino Que no porque Estés en contra Del capitalismo Eso Te marca Directamente Como antipatriarcal O como feminista No Hemos participado En partidos De renombre Centenarios Dentro de la izquierda Que nos han dejado A un lado Por ser mujeres No es que El partido Por ser de izquierda Y anticapitalista Ya sea Feminista Por añadidura Por asmosis Claro No lo es Y sabemos Que no les gusta La unión de las mujeres A ningún Hombre Esto te marca No tiene condición política No tiene condición social No tiene Lamentablemente La violencia de género No discrimina En cuanto a razón social O económica Atraviesa Absolutamente Todos los Todos los factores Todos los factores sociales Todas las poblaciones Absolutamente Toda la población Y todos los partidos Y todos Obviamente Y todos los partidos Todos los sectores Y dentro de ese De esa Eh Votación Se vio marcado Mucho esto Las mujeres Queríamos ir a Buenos Aires Un grupo de varones Nos mandó a Chaco No importa Nos vamos a Chaco Y Y la próxima vez Estaremos más atentas A la hora De De votar Que la votación Tendremos que cambiarla No se tendrá que hacer El último día El último día Es un día complejo Porque Las que ven Van de afuera Como nosotras Que vamos a ir a Chaco Siendo de Rosario El último día Estás preparándote Para volver Estás preparándote Para viajar Son viajes largos Estamos hablando Que de Chaco A Baigorre Tenemos más de 13 horas De viaje Vos al otro día Tenés que venir a laburar Entonces El último día No es un buen día Para la votación Lo hemos propuesto Años anteriores En que la votación No debe hacerse ese día Porque ese día Quedan O los del lugar O se puede filtrar Se filtra mucha gente Dentro de ese espacio Tendremos que estar Más atentas a eso Pero no tendremos Que por eso Partir el encuentro Porque se hablaba De Un encuentro doble Uno en Chaco Y otro en Buenos Aires Y la fuerza De las mujeres Tiene que estar Totalmente Unida Somos necesarias Todas juntas Así que Y no debemos Dejarnos atravesar Por esto Exacto Bueno y por último Cerramos con una denuncia Que se le hizo A Lanata Por haber expuesto Un chico de 11 años Y piden que se investigue Si fue a Lanota Coaccionado Por la policía Y el municipio De Lanús Bueno Hubo un show Mediático Que violó Todos los derechos Del niño Con mayúscula La madre del chico Aseguró Que fue entrevistado Sin su consentimiento Aclaró Que es fabulador Y negó Que hubiese matado A nadie Junto al MTE Presentó Una denuncia Judicial Contra PPT De Canal 13 Y otra Para investigar A la policía Y el secretario De seguridad De Lanús El macrista Diego Cravetz Secretario de seguridad De Lanús Quedó en el centro De las denuncias Porque Bueno Como se sabe Utilizan a la gente Para hacer un show Mediático Y en este caso Para Obviamente Demonizar La visión De un niño Un día Un día Antes Lo metieron En un auto De la policía Local Le hablaron Del padre Que está preso Y le dijeron Que le iban A cargar Más causas Y que tenían Que ir al jardín De infantes Para hablar Con el secretario De seguridad De Lanús Diego Cravetz Dijo al diario Manuel Matut Del MTD El MTD Es el movimiento De trabajadores Excluidos El niño Es el mismo Que fue detenido Violentamente Por la policía De la ciudad El 19 de junio Pasado Cuando iba a buscar A su madre Al trabajo En ese caso También se vulneraron Los derechos Del niño Y la denuncia Contra los uniformados Por apremios ilegales Publicada en este diario El sábado pasado Fue hecha Por el asesor Tutelar Gustavo Moreno Un día Antes De la nota Digamos Del show Que hicieron Lo metieron En un auto De la policía Local Lo amedrentaron Y lo presionaron Para que vaya A la nota Le hablaron Del padre Que está preso Y que le iban A cargar Más causas Y le dijeron Que tenía que ir Al jardín Para hablar Con Kravets El nombre Lo tira él Y lo conoce Porque dice Que es el jefe De los pitufos Claramente Hay una conexión Entre la policía Del municipio Y la productora Del canal Que queda En evidencia Así que bueno La verdad que Esta televisión Que se come A los chicos Y los bonitas Es terrible Esto no es periodismo Es cualquier cosa Es un asco Es un amarillismo Mediático terrible Además Denuncian Que no protegieron Su imagen Obviamente Violentando Y violando Todos los derechos Del niño No cambiaron la voz Y todo el barrio Lo reconoció Además tenían datos Como el número De documento Que él Ni siquiera él sabe Así que Por eso queremos Que se investigue Como llegó A la grabación Y la intimidación Que sufrió Muchas cosas De las que contó Son fabulaciones Pero otras Son creíbles Y las tienen que investigar Dice justamente Uno de los que Hace la denuncia Bueno Obviamente Página 12 Intentó comunicarse Con el organismo Bonaerense Pero Bueno No tuvieron Suerte Obviamente Así que La utilización De algunos medios De comunicación Oficialista Para criminalizar A un niño Es vergonzosa Solamente se busca Ver a los niños Marginados Como enemigos sociales Respecto de los cuales El Estado vulneró De antemano Sus derechos sociales Vivienda Alimentación Salud De educación Moreno sostuvo Que con la idea De bajar la edad Vamos a terminar Haciendo Allanamientos En peloteros Y advirtió Que el gobierno Nacional de la ciudad Y de la provincia Deberá escuchar más Trabajar más Y no violar Cada derecho social De los chicos pobres Ahí tenemos La razón Del programita Amarillista Sí Estamos hablando Para bajar La imputabilidad En los chicos Para meter los presos Cada vez Más prontito Los pibes No son en riesgo No son en riesgo Los pibes No Ellos están en riesgo Así que bueno Vos querés menos Menos pibes robando Y dejarnos Hacemos escuela Dale oportunidad Abrir espacios Donde ellos puedan ir A estudiar A trabajar Perdón A estudiar A educarse A jugar Abrir Lugares donde puedan ir A hacer deportes Nada mejor Para un chico Que hacer deportes Vos no querés pibes En la calle Dale lugares Donde estén Que no sean En la calle Y no los metas En cana ¿A dónde los vas a mandar? ¿A estas comisarías? ¿A estos centros De represión Que son Las cárceles Argentina Exacto Ahí es cuando hablamos De lo que es Sacarle oportunidades A la población Pero bueno Así es como estamos Y la denuncia Por lo menos está hecha Bueno gente Hemos llegado Al final de nuestro programa Y bueno Muchas gracias Por habernos seguido Y por haber estado Con nosotros Recuerden que las queremos Locas Libres Lindas Y locas Libres Lindas Y locas Ahí va Ahí va Hasta el sábado Nunca saben nada ¿Por qué? ¿Por qué? No sé ¡Ah! ¡No sé! ¡Respondé! El día que te vayan a violar No te pongas Mini falda Y cuídate bien De llevar Muy tapadita La espalda No camines Por calles vacías No pides fuego En ninguna esquina No hables con nadie No mires a nadie El día que te vayan a violar Tu novio Tu exnovio Tu marido O el amigo De tu amiga Tu compañero De trabajo O tu jefe O alguien De tu propia Familia ¿Esto qué ha hecho De meterme el boli En el escota? Yo no sé Ni una menos Ni una menos Ni una menos Ni una más El silencio El miedo Y la complicidad Ni una menos Ni una más La noche La noche que te vayan A matar No digas Soy Feminista Porque te va A acusar Toda la prensa Sexista Ayúl Ni una más De tu propia Gracias.